Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo una videoreseña. Ya sé que os he dicho en otras ocasiones que no me gusta hacer videoreseñas y no me gusta hacer videoreseñas, pero el libro del que os voy a hablar creo que se merece que haga un esfuerzo extra, por mi parte. Y además me apetece mucho desplayarme, no limitarme en absoluto, mucho menos por el tiempo. Y bueno, pues voy a hablaros todo más ampliamente que quiera y pueda del tema. Lo primero que os digo es que voy a hablaros de El aliento de los dioses de Brandon Sanderson. Primero os voy a enseñar el libro físicamente, pues todo lo que pueda. Y después lo voy a dejar aparte y os voy a poner una imagen por esta zona de aquí, de la portada para que durante todo el rato sepamos de qué estamos hablando. Pero no quiero tenerlo aquí arriba todo el tiempo porque es incómodo y el pobre pesa un poco. En primer lugar quiero hablaros del formato. Lo primero que debéis saber es que esta es la reedición que ha publicado este año el sello Nova de Ediciones B, que lo hace con motivo pues del año Sanderson reeditando pues todas las novelas de El Cosmere. Es como podréis apreciar, pues es tapadura con su sobrecubierta. No tiene ninguna ilustración en las cubiertas. Lo que sí tiene es ilustraciones interiores, que bueno, son iguales al principio y al final. Tiene un total de 717 páginas, que bueno, que como os digo, pesan lo suyo. El lomo es igual pues que ediciones anteriores de este grupo de últimas reediciones. Pues como veis es en este caso azul, igual que el ribete y el sonado. En cuanto empieza el libro es bastante similar a las ediciones de Nova. Tiene lo primero pues una presentación del editor de Sanderson en Nova. Y lo siguiente que encontramos al final de la presentación, que son así 15 páginas ya de libros. Mapa de Telir, que bueno, es el lugar donde se desarrolla gran parte de la acción. Y continuamos con los agradecimientos, prólogo y empieza la novela. Yo lo voy a dejar aparte. Os voy a poner aquí la imagen para que podáis pues eso, saber de qué estamos hablando. Lo primero que os voy a hablar es de la historia. La novela empieza a contarnos la historia de Basher. Nos introduce en Telir en lo que viene siendo pues un mundo lleno de despertadores, con tráficos de alientos. Que los alientos es algo así como el alma de cada uno, la capacidad de discernir el mundo de forma intensa. Y hay gente que no tiene ningún aliento porque lo ha donado. Todo el mundo nace con uno y aquellos que lo han donado porque son apagados, se les llama apagados. Y aquellos que tienen una gran acumulación de alientos y los utilizan para animar objetos que normalmente no tendrían vida propia, ya sea objetos inanimados o seres no vivos, pues se les llama despertadores. Los alientos solo se pueden donar, nunca se pueden arrebatar si no es de forma... El poseedor de los alientos debe darlos de forma voluntaria. Aunque bueno, le amenazas a punta de pistola, pues te lo dará de forma voluntaria. Una voluntad forzada, pero te los dará. En fin, me gustó esta nueva mecánica de magia a través de la cual podías obtener fuerza, podías obtener una nueva interacción con los objetos que te rodean y desenvolverte de una forma distinta en la historia. No solamente cómo se desarrolla la historia, sino cómo se mueven los personajes. Cómo las escenas se desarrollan de forma distinta a si no hubiesen tenido ese poder mágico y esa capacidad de extracción y de difusión de alientos. Que, pues, la verdad es que al principio me parecía un poco extraña. Me quedé un poco en plan de, bueno, esto es lo típico de que te pasas el alma. Un putacho de alma para ti, otro para mí. Pero tiene sus reglas, lo ha elaborado muy bien según los alientos que poseas. Es no solamente una forma de tener poder, de tener habilidades, sino también una forma de tener riqueza. Porque los alientos valen dinero. En función de si tienes un aliento extra poderoso que ha podido devolver tu cuerpo a la vida, eres un retornado a lo que se le considera un dios. Que, bueno, se los alimentan. Los ciudadanos de Jalandren mantienen a los retornados como si fueran sus dioses. Los tienen agasajados totalmente y constantemente. Los tratan como dioses y su palabra es la última. Pero en realidad no forman parte activa, pues, del gobierno de la ciudad y del reino, sino que, bueno, son la institución más alta a consultar. Y luego, por encima de todo ello, de los dioses retornados, de los sacerdotes que controlan el gobierno de la ciudad y del reino, y después del pueblo, ¿vale? Por encima de todo ello, en la cúspida de la Viralmide está el rey dios, que tiene una cantidad de alientos impresionante, y en ello consiste su poder en albergar todos ellos y mantener la paz en todos los reinos. Desde que, pues, sucedió una multiguerra, pues, una guerra de distintos reinos, la forma de solucionarlo fue, pues, que esa figura del rey dios, pues, aplacara un poco los humos a los demás. Y en ese mismo marco, en el de la multiguerra, pues, se designó un trato entre los reinos de Alandren y de Idris, a cambio del cual el reino de Idris tendría que entregar a una de sus hijas y sus princesas como consorte del rey dios, para unir así, confraternizar y reclamar una tregua entre los dos reinos. Sin embargo, el rey de Idris es perfectamente consciente de que esa guerra se va a producir sí o sí, y envía a una de sus hijas menos preparada para que sea la consorte, porque la pérdida de su hija mayor, a la que ha criado toda la vida, la ha educado y la ha convertido en el objeto perfecto para ser la consorte de ese rey dios, le es demasiado preciada, esa primera primogénita es demasiado preciada, como para dejarla morir. Sin embargo, manda a su hija, la segunda, la típica hija discola, que bueno, que es un poco cabeza loca y que nos sobra que un poco, os la ha mandado para allá, os la ha dado vosotros con ella. A mí me pareció eso. Y bueno, convierte en a Siri, el nombre no me gusta nada, pero bueno, ella, esa princesa poco educada para la corte de Alandren, pues se llama Siri, viaja allí y se convierte en el objeto para tener el objeto receptor del sucesor del rey dios. No es nada más. Y es algo que me pareció señalable, ¿vale? Porque es como muy dictatorial todo en la sociedad de Alandren. Tiene unas aristas muy frías, muy marcadas, y creo que es algo que caracteriza muy bien a la sociedad, que Sanderson ha hecho muy bien marcando esas distancias, esos límites de forma muy concreta, porque delimitan la historia y la hacen evolucionar en función de cómo te adaptes a esa historia. De forma así, un poco asumida, la mecánica de la magia me pareció muy curiosa, también tiene algo así como de cromatismo, que siempre puede distinguir los colores con más intensidad y el tono perfecto, y pequeños detalles como esos que le dan cierto dinamismo a esa mecánica. Solamente tengo alientos y por ello puedo reanimar cosas, con lo cual está muy bien. Y también la disposición de los reinos, la predisposición a la guerra, la forma de gobierno y el planteamiento de la sociedad de Alandren, que ha ido esbozando al principio del libro. La verdad es que es muy interesante, es muy completo. Y donde está la pega después de todo ese conglomerado de elementos que hacen que la novela sea magnífica, es que para desarrollarlos y para que todo sea tan definido y tan pulido, tira muchísimas páginas engordando la historia de fondo del reino, de todos los reinos que hay alrededor, de las casas, de todo. Pasa muchísimo tiempo engordando toda la mitología, toda la aristocracia, la historia propia de la sociedad, de los reinos. Pasa muchísimo tiempo engordando la cultura riquísima. O sea, no podéis imaginar la calidad del arte, la calidad de las representaciones. Está tan bien planteado, de maravillas. Lo que sucede es que pasa tanto tiempo haciéndolo que el lector, de una forma u otra, siempre echa un poco de menos, que avance toda la comitiva, que avance todo el libro, aunque sea un poco. Aunque sabes de que de una forma u otra están avanzando pequeñas porciones del reglato, porque hay acción muy bien entrelejida entre todos los recovecos de la novela, te das cuenta de que realmente el conjunto no está avanzando. Y ahí ha estado el principal fallo de esta novela. Un fallo por el que después te ves agradecido, porque, sinceramente, todo ese esfuerzo que Sanderson hace engordando la novela, luego lo vemos reflejado en que el lector se mete muchísimo y desciende muy rápidamente al nivel del libro, a estar 100% dentro de la historia y a pasar rápidamente las páginas en los momentos vertiginosos, porque son muy devorables, son ágiles, son fulminantes y son muy entretenidos, dan escalofríos, porque conoces también a los personajes que interiorizas muchísimo las escenas, tanto de acción como de dramatismo. Pasa mucho tiempo engordando la novela y una gran porción de ellos se lo llevan los personajes. Creo que he conseguido algo muy importante con eso y también que la acción, a pesar de estar muy muy repartida y parece que se va difuminando entre toda la descripción y el trabajo tan laborioso que le lleva a darle forma a la sociedad, a la cultura, a la magia y a toda la historia de fondo de la novela, a pesar de todo ese trabajo que se lleva gran parte de la novela, ha conseguido que la acción esté repartida y aunque parezca que no tiene suficiente importancia, pero está ahí y va reenganchando al lector, va recaptando la atención del lector, justo en el momento idóneo para que no se disperse, para que no se aleje de lo que pretende el autor, que es que terminemos la novela y sigamos queriendo más. Señalar también que no le ha puesto el mismo empeño a todas las facciones envueltas en la trama, en la conspiración. Yo esperaba que hubiese viajado un poco más, que se hubiese entretenido un poco en las distintas facetas de lo que viene siendo una guerra, no que se centrara solamente en una parte, que cerrara tanto el círculo, que eso también es algo que sorprende un poco teniendo en cuenta toda la elaboración que hay detrás, todo el trabajo, que no se haya expandido más en el terreno que ha creado para la historia. Creo que podría haberlo hecho, creo que quizá hubiese sumado un poco de entretenimiento, aunque no hubiese quedado tan elaborado, pero sí que podría haberlo hecho, podría haberlo desarrollado todavía más. Sí que conoces otras culturas que presenta el autor de diferentes pinceladas, no las conoces lo suficiente, como conoces la sociedad de Alandren, así que creo que eso ha sido un fallo. Otro de los factores también muy importantes que vi es las migajas que va dejando para construir todo ese mundo, ese trasfondo todavía más grande. Son pequeñas estar ahí, pero te dejan muy pendiente de qué va a pasar más adelante y me encantó, me encantó todos esos detalles que tú vas recogiendo poco a poco, que parece muy arduo dar con ellos, pero que te dejan ahí expectante y es una pena que no haya continuado pronto con la saga para que, bueno, para que no se vaya dejando, no se vaya difuminando esa sensación de expectativa, esa sensación de necesidad que crea con esta novela. Ya para ir concluyendo, pues ha sido una novela que he disfrutado muchísimo. Como os digo, se hace derrogar, que yo os he dicho en varias ocasiones, se hace derrogar bastante, pero que ello no os frene, tened paciencia. Una de las razones por las que es idóneo y es ideal leer una reseña es para que en libros como este tengáis paciencia, que sepáis que será duro al principio, pero que la paciencia merecerá la pena, que vuestro esfuerzo sea recompensado, que no va a quedar en un desastre, o sea, os aseguro que lo vais a disfrutar. En resumen, fantástico trabajo de ambientación, excesivo, fantástico trabajo con los personajes, no excesivo, pero sí largo, y fantástico trabajo con la acción, con la trama magnífico, aunque puede pecar de que estructuralmente es simple, creo que está tan adornado, tiene tantos elementos alrededor de la trama que es imposible decir que es simple. Como primera piedra en la saga de Aliento de los Dioses, creo que es una piedra muy, muy fuerte, un cimiento muy importante, que, bueno, que esperemos se desarrolle en los próximos años. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayáis enamorado de otra novela, que es mi intención. No sé si haré otra videoreseña más adelante, si me nace como en esta ocasión, pues lo haré. Sí seguiré haciendo 6 claves de ahí, porque, bueno, son mini videoreseñas, que me parecen muy útiles, muy prácticas, rápidas y sencillas, y espero que os estén gustando. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!